Si estás aquí es porque deseas conocer todo sobre negocios, inversión e inmigración legal hacia los Estados Unidos. Somos EFI United, socio general y fiduciario de inversionistas que desean vivir e invertir en los Estados Unidos. Y luego de haber aprobado más de 2.000 green cards para empresarios y sus familias, traemos un evento online exclusivo, Inversión y Vida en USA 2024. Conocerás los detalles del panorama actual de inversión en los Estados Unidos y los sectores destacados para inversionistas latinoamericanos. Hablaremos sobre leyes de inmigración y negocios, estrategias para gestionar activos y operaciones en los Estados Unidos, minimización de riesgos, requisitos y procesos del programa de visas EB-5 y mucho más. Nuestro panel de expertos se compone por especialistas en negocios, migración y programas de visas por inversión. Nos conectaremos este jueves 7 de marzo de 4 a 5 pm a través de Zoom. Una oportunidad única de crear conexiones valiosas y acceder a información exclusiva y solo por esta vez el acceso será libre. Sin embargo, los cupos son limitados, así que no tardes en llenar tu formulario y reservar tu lugar. ¡Te esperamos!